¡Atención, familia! Bueno, antes que nada, queremos dar un enorme agradecimiento a todo el comité de organizadores. ¡El aplauso que se escuche! Queremos dar un enorme agradecimiento a las personas que se esmeraron en la comida. Y para todos los testarudos, mi compa Mario, ¡acienseamos con la música, mi amigo! ¡Atención, familia! 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 ¡Para mí me azucar! 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 ¡Para mí me azucar!